Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe, cuando declaras se aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe, Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando desciende el poder. Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe, que Lanza, que adorando desciende el poder. Música Orando provocas milagros, cuando declaras se aumenta tu fe, Cuando me ganas se aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando me siente el poder. Adorando, provocas, milagros, cuando me ganas se aumenta tu fe, levanta las manos, porque adorando me siente el poder. Adorando, provocas, milagros, cuando me ganas.